¿Podría relatar la experiencia del alumno Iván Sosa? Bueno, con el caso de Iván Sosa, para nosotros como institución fue un desafío. Un desafío porque no había experiencias en la escuela, ni siquiera en la localidad de Seguí. Entonces tuvimos que iniciar todo un proceso, primero investigando qué normativa había a nivel nacional, leyendo las resoluciones del Consejo Federal de Educación, las normativas también que había a nivel jurisdiccional para ver cómo iba a ser el enfoque para Iván. Principalmente en este caso hubo dos etapas. Una etapa en la que él, después del accidente, se reincorpora a la escuela y nosotros empezamos a pensar estrategias porque él iba a faltar con cierta intermitencia. Entonces, una de las primeras estrategias fue iniciar con el proceso de flexibilización más que nada de acceso, cambiando el lugar del aula para que él no tenga que subir las escaleras que son bastante complicadas. Y luego empezamos a trabajar para esos días que él tenía que faltar para ir a la sesión de quinesiólogo, ir al doctor o al caso de una supuesta o probable cirugía. Después, ya cerca de las vacaciones de invierno, nos enteramos que el estado de él era mucho más complejo del que nosotros pensábamos y él tenía que ser intervenido, sus vértebras estaban fuertemente comprometidas, entonces era un peligro que él estuviera acá. Cualquier golpe que él tuviera hubiera sido realmente fatal. Entonces, bueno, tuvimos que pensar otra estrategia y ahí fue donde pensamos la detención domiciliaria. En principio íbamos a coordinar actividades, ¿sí? Para tratarlo de hacer un abordaje institucional. Y cuando vimos la gravedad del asunto, pensamos la detención domiciliaria y ahí requerimos la intervención de la coordinación departamental de educación domiciliaria. ¿Cómo fue la respuesta de los docentes? ¿Qué estrategias acordaron y qué consistieron básicamente en el abordaje pedagógico? Bueno, en este caso, debido a la patología que presentaba Iván, se tuvo que preparar mucho material, o sea, requirió de que el compromiso de los docentes, mucho trabajo, mucho compromiso, porque tuvieron que prepararle material para acercarle todo el soporte teórico y las actividades para que él pueda realizarla. Fueron actividades en donde las TIC fueron protagonistas, porque él recibía el material en forma digitalizada, ya sea en forma audiovisual o escrita en Word, y él después tenía que hacer sus producciones y acercarlas por vía WhatsApp o por audio a través de las netbooks. ¿Cómo evaluás el proceso de llegar al hogar del alumno? Bueno, como primera experiencia, digamos, que fue muy positiva, digamos, o sea, porque por más de que el caso haya sido muy difícil y que haya sido motivado, digamos, por una situación de enfermedad bastante grave, para nosotros pedagógicamente fue muy positiva, digamos, porque se puso a prueba todas las capacidades y todo lo que los docentes podían llegar a crear. Más que nada la imaginación, tuvieron que trabajar, tuvieron que articular, pensar estrategias de llegada para el chico y también de evaluación. Que posiblemente, qué sé yo, en un futuro las escuelas sean así. O sea, la escuela no está limitada por las paredes de la institución, digamos, del edificio escolar, sino que es hacia afuera. Y en esto fue evidente que el trabajo es posible.